Hola, ¿cómo están? Gracias por venir, gracias por volver. Sí, miren estos videos de Mágica Voxel, los grabé todo de una. No pensaba que fueran los videos, entonces no hice introducción, saludito, bienvenida para esta parte de la animación del personaje. Entonces, pues es esto. Saluditos de la televisada editora. Y pues nada, los pasos básicos que tenemos que saber en Mágica Voxel, ya los vimos en el video pasado. Entonces, ahí les doy una revisadita. El proceso es básicamente el mismo para ser el personaje. Pero si quieren ver el timelapse del personaje, lo pueden ver en mi Instagram. Esos son todos los sentidos parroquiales, podemos seguir. Y bueno, ya terminamos con ese tema de la casita. Y vámonos para el otro. Ay no, qué productivo a nosotros, ¿no? Vámonos a abrir nuestro personaje. Pues este timelapse no me parece necesario enseñárselos, ¿no? Ya vimos las herramientas básicas. Lo que sí les voy a decir es que para ser personajes, la mejor manera de hacerlo es en su cabecita, yo creo que ocupe una de 80 por 80. Si introducen el valor una sola vez, ya se replica para las otras tres casillas. Y el cuerpo lo hacen aparte. Por si después de que bueno, lo quería más alta, la quería más baja, etcétera. Y una vez que ya lo tienen así, porque para exportar nuestro personaje tiene que ser toda una pieza fundida, si no, no reconoce el objeto. Nos vamos aquí a donde podemos visualizar las cajitas. Seleccionamos todas las que conforman las piezas de la morrita, dejando, presionando Shift. Y aquí, del lado derecho, en la columna de Edit, vamos a ir a Boolean, le abrimos y le ponemos unir. Y ahora cuando te vuelvas a meter al modo de edición, pues es parte de una misma caja. Su bonito clic va a seleccionarla. Y ahora, aquí, aquí abajo y aquí. En Export le damos un cliccito y lo vamos a exportar como OBJ, que el OBJ es el archivo para programas como Blender, etcétera. Lila, porque su cabello es lila. Y te van a dar así los archivos sueltos, que es este MTL, el OBJ y el PNG. Clic derecho, añadir al archivo, esto evidentemente necesita ser el programa WinRAR. Y le damos en ZIP y ya, aceptar. Ahora, para hacer nuestra bonita animación, nos vamos a Mixamo, que es de Adobe. Y aquí, en la parte derecha, le vas a poner Cargar Personal. Y ahí, el archivo ZIP que acabamos de hacer, nada más lo arrastras, lo dejas ahí que cargue. Listo, perfecto, directo. Yo he notado que no te carga el color, o sea, te sale el modelo, pero en grises, cuando el nombre de tu archivo tiene espacios. Le ponemos Siguiente. Vamos a arrastrar, el puntito azul va para la barbilla. Estos puntitos para las muñecas, los puntitos amarillos en los codos, que es para la cadena. Ya que lo pusimos, le ponemos Siguiente. Mixamo está haciendo su magia. Un detalle que tienes que considerar para que Mixamo pueda hacer bien su trabajo, es que tu personaje tiene que tener el cuello, para que pueda hacer los movimientos de cabeza. Y ahí ya te está indicando que sí se movió, sí identificó cuál es la cabecita, cuál es la cintura, todo bien. Ahorita no se está moviendo porque no hemos elegido ninguna animación. Las animaciones que me gustan más es cuando le ponemos Pack y ya con un solo clic da diferentes interacciones, una detrás de otra. Aquí viene, esta tiene 39, esta tiene 12, ¿no? Lo cual me parece más conveniente que estés descargando una por una y después estarlas pegando. Vamos a ponerle este de magia. Nada más ahí tienes que dar clic y automáticamente lo va a empezar a aplicar en tu personaje. Y bueno, eso está chido cuando lo vas a usar para un videojuego o algo así que necesitas las acciones básicas y ya sí te las da toda de una. Pero, pues para que se vea más interesante nuestro personaje ahorita, vamos a ponerle aquí en search, en dance. Como pueden ver, esta cosa ya hace todo. O sea, ya no tenemos que estar preocupándonos de esqueleto y animar paso por paso. Animaciones traen diferentes slides dependiendo de lo que se necesita hacer. ¿Qué tan rápido o qué tan lento quieres la animación? Esto es qué tanto tiene los brazos separados del cuerpo al personaje. Y aquí, ¿qué tanto quieres que dure en frames tu animación? ¡Ay, este está bonito! Me gusté. Ahora lo vamos a descargar. Dejamos así como está. Ya no necesitamos nada más. Lo ponemos descargar. Total, ya terminamos. Ya necesitamos mi examen. Todo bien. Pasarnos a Blender. Ejecutar la animación y poder tener el video de la animación. Tan simple como lo acaban de ver. La vas aquí. Descarga el Blender. Y te esperas. Pues abrimos Blender, de qué wiki idioma quiero, tranquilamente le digo que es español y a todo lo demás como está. Le damos clic aquí afuera, borramos este cubito con su primer. Vamos a importar nuestra animación. Archivo FBX. Le damos importar. Uy, está mini recontra chiquita. Para crecerla vamos a hacer clic en S. Arrastramos nuestro cursor. El tamaño le doy clic para que se redimenciara. Y aquí para regular esta situación de que nuestra chiquilla se ve gris. Los munditos que tenemos en la parte superior derecha. Elegimos el último. Y ahí podemos ver que sí nos llevó la textura. Pero para que no se vea transparentosa, fantasmona. Vamos a darle clic a la chiquita. Vámonos a la pelotita que tenemos aquí abajo. Bajamos todo. La pestaña de opciones. Y desactivamos mostrar cadastras. Todavía la vamos a oscura porque no hemos agregado fuentes de iluminación. Vamos a aprovechar la que viene por defecto en el proyecto. Vamos a seleccionar. Vamos a pasar más cerca de nuestro lindo personaje. Vamos a pasar a enfrente para que se le vea la carita. Aquí en Blender se mueven como en Magic Box. Si dejan presionar la ropa y tal mouse, giramos. Y una vez que seleccionamos nuestra lucecita, se activa aquí el icono de la lamparita. Lo cual nos permite generar diferentes tipos de iluminaciones. También cambiaría el color. A mí me gusta mucho poner así colores rositas. Para que le dé más la sensación de fantasía. Y ahora como pueden ver desde este ángulo, refleja la luz muy intenso. En toda esta parte derecha, que esta pelotita significa el material. Modificaciones que podemos hacer afectan que si es más ruboso, que si es transparente, que si es mate. Está todo en metálico. Lo voy a bajar. Y por el momento así está bien. Está volteando para otro lado. Entonces la tecla rápida para rotación es R. También la voy a volver foco. En S lo estoy reduciendo. S es el shortcut para la escala. Que lo pasamos, lo duplicamos para acá. Y ahora para crear nuestro fondo de fotografía tan fácil y tan sencillo. Shift A. Esto es pliegar menú para agregar nuevos objetos. En malla y un plano. Seleccionar los dos puntos, los dos nodos en la parte de atrás. Con S lo vamos a crecer hacia los lados un poquitín. Con E, que es de extruir, lo vamos a jalar igual hasta que no sueltes el click. No va a quedar la figura. Mogamos a la vista de frente para que no nos quede tan chueco. Igual aquí tenemos nuestros ejes. Pues vamos a colocar nuestra camarita para ver cómo está quedando realmente. Todas estas elecciones simplemente se hacen arrastrando el cursor. La vamos a rotar. Le pones R, le pones Z para que solo pueda rotar en el eje Z. Aquí lo vamos a mover G y en Y, que es la línea verde, para que solo se pueda mover sobre este carril, digamos. Y ahora pues queremos ver cómo se ve en la cámara. Entonces vamos a arrastrar aquí. ¿Ven esta cosita tan chiquita ahí entre nuestra mesa de trabajo y los otros menús? Pues ahí usted le da click y se provoca que se abra otra ventana. Y aquí lo que haces es, sobre tu cámara, le das click derecho, definir cámara activa, y te va a mostrar lo que está viendo tu cámara. Ahí me aparece bien. Nada más me falta dimensiones en mi fondo. Le pongo S y en X, que es la línea roja que tenemos aquí, para que se haga amplio hacia los lados. Aquí lo hacemos más grande, le damos en la última pelotita. Solo nos falta borrar esta línea de nuestro fondo. Es muy fácil, muy sencillo. Nos vamos a modo de edición. Esto lo hacen con Tab o con el menú que tenemos aquí. Seleccionamos estos dos nodos. Control-V, lo jalamos hacia enfrente. Nos aparece esta menucita. Lo abrimos y en segmentos le arrastramos para que se subidivida un poquito más. Como podemos ver, ahora tenemos una curva. Muy bonito nuestro fondo. Por parte del escenario, eso ya es todo. Vamos a darle Enter para ver cómo se mueve nuestra chica linda, nuestra animación. Obviamente está un poco lagueado porque está cargando todos los cuadros. Pero todo parece estar en orden. Entonces vamos a seguir a exportar este video. Y aquí rápidamente para exportar nuestro videito lindo, tenemos en este menú el icono de una impresora. Aquí en formato, pues los tamaños de la imagen o del video. Aparte de eso, pues ya está bien, lo dejamos así. Y aquí por default viene en PNG. Esto sí lo tenemos que cambiar porque si lo ponemos a exportar solo va a ser la imagen. Entonces nos vamos aquí a video. Se deja de... Y ya está. Aquí abajo estamos bien de codificación. Formato de salida que queremos. Y... Y ya está. Lo único que te falta es en esta carpetita seleccionas en dónde quieres guardar. Luego en la parte superior de nuestra barra de menús tenemos procesar, procesar animación. Y podemos ver que si está trabajando porque nos está diciendo va en el frame 7, 8. Y solo no tenemos que dejar que haga su chamba hasta que acabe. Y ya terminó su proceso. Como sabemos que ya terminó porque hicimos 250 frames. Y ya llegó a este número. Entonces nos vamos a la ubicación donde lo mandamos guardar. Lo abrimos y esperamos. ¡Ay, divina! ¡Qué bueno! Y ya. Y ya. Y ya animaste sin saber una cola de animación. 20 de 10. Mírala. Chiquita. Aquí en Blender podrías importar la casita, poner más árboles, crear todo un escenario. Podrías hacer animaciones, películas, lo que quieras. 10 de 10. Otra cosa iba a decir que se me está olvidando. Y también puedes hacer videojuegos con esto. Yo hice un videojuego en Unity haciendo personajes aquí, animándolos en Blender, pasándolos a Unity. Y ahí ya lo fusionas con programación, con que si le das click, haga tal cosa. En Excel da para muchas cosas, no nada más escuadritos. Y pues nada, aquí estamos haciendo esto por amor al arte. Y me voy a ir a comer. Y ya. Nos vemos. No sé si voy así haciendo videos o... Nos vemos. Te cuidas.